Queridos hijos, oren. Recen el rosario cada día, esa corona de flores que me enlaza directamente, como madre, con sus dolores, sufrimientos, deseos y esperanzas. Apóstoles de mi amor, estoy con ustedes por la gracia y el amor de mi hijo, y les pido oraciones. El mundo tiene mucha necesidad de sus oraciones para que las almas se conviertan. Abran con total confianza sus corazones a mi hijo, y él escribirá en ellos un resumen de su palabra. Eso es el amor. Vivan un vínculo indisoluble con el sagrado corazón de mi hijo. Hijos míos, como madre les digo que ya es hora de que se arrodillen ante mi hijo, que lo reconozcan como su Dios, el centro de su vida. Ofrezcan le dones, lo que él más ama es el amor al prójimo, la misericordia y un corazón puro. Apóstoles de mi amor, muchos de mis hijos aún no reconocen a mi hijo como su Dios, aún no han conocido su amor. Pero ustedes, con su oración pronunciada desde un corazón puro y abierto, con los dones que ofrecen a mi hijo, harán que se abran incluso los corazones más endurecidos. Apóstoles de mi amor, el poder de la oración, pronunciada desde el corazón, la poderosa oración llena de amor, cambia el mundo. Por eso, hijos míos, oren, oren, oren. Yo estoy con ustedes. Les doy las gracias.